Estaba una combarsa ensayando en un solar En esa misma noche un rumbero falleció Y en aquel velorio no hacían más que llorar Pero de pronto el muerto de allí desapareció Y en aquel velorio se formó la confusión Y mientras los tambores no hacían más que tocar El muerto era un famoso rumbero de profesión Y cuando dio la bomba con ella se fue a rollar Estaba una combarsa ensayando en un solar Y en esa misma noche un rumbero falleció Y en aquel velorio no hacían más que llorar Pero de pronto el muerto de allí desapareció Y en aquel velorio se formó la confusión Y mientras los tambores no hacían más que tocar El muerto era un famoso rumbero de profesión Y cuando dio la conga con ella se fue a rollar Caballero, el sol es un bar Apenas sintió la conga el muerto se fue a derrumbar Caballero, el sol es un bar Oye caballero, esto sí le zumba Que apenas sintió la conga el muerto se fue a derrumbar Caballero, caballero, hoy el sol es un bar Apenas sintió la conga el muerto se fue a derrumbar Ay, pero caballero, caballero, esto sí le zumba Que apenas sintió la conga el muerto espantó la muda Caballero, el sol es un bar Apenas sintió la conga el muerto se fue a derrumbar Ay, caballero, caballero, esto sí le zumba Que apenas sintió la conga el muerto se fue a derrumbar Caballero, el sol es un bar Apenas sintió la conga el muerto se fue a derrumbar Ay, caballería, caballería, esto sí le zumba Que apenas sintió la caja, el muerto soltó la caja Caballeros, eso le sonba Que apenas sintió la caja, el muerto se puede rondar